Un hombre perdió la vida luego de quedar atrapado en el interior de su vehículo tras una intensa granizada en Tlanepantla, Estado de México, durante la tarde de este lunes. Bomberos y elementos de protección civil del municipio trabajaron arduamente durante casi tres horas para rescatar el cuerpo del hombre, quien no pudo salir de su automóvil Aveo y falleció por hipotermia. Asimismo, varios autos quedaron atrapados en el puente a desnivel que atraviesa el periférico norte tras un bloque de hielo que formó la granizada. Se informó además que otras tres personas fueron rescatadas con hipotermia, pero con vida tras el paso del temporal. La Oficina de Comunicación Social de Tlanepantla señaló que en este puente a desnivel se acumuló un bloque de hielo de aproximadamente 80 centímetros de altura, donde los bomberos y rescatistas realizaron trabajos para romper el témpano y poder liberar a los conductores.